Oh, es la primera vez en el cabezón... Primera vez en el cabezón Balobor Bracket, weón. Música ¿Una para Tofu? ¡Aja, Perflot! Insania! Insania! ¡Eso es definitivamente un reino! Colaboró, Perflot. Fateyan dice que... ...el Terrolete contaría la Templar, pero... ...Effy le responde, pero la Templar contaría a Stormy y al Oracle. Pero tiene que tener Shards, ok. Mano, ¿qué hace Effy hablando con Fateyan? No te pregunté, le dijo. Es porque tiene que mover menos que tú desde el ángulo. Creo que sí. Tienes que mover mucho más que la persona que se vuelve a Imran. ¿Cómo va, Mr? ¿Está ganando? No, están ganando las niñas, las de... ...Liquid. Va a morir, Diracho. ¿Portación de Insania? ¡Vamos, Madaracho! ¡Vamos, Madaracho! ¡Vamos, Madaracho! ¡Caió Madaracho! No me hagas esto, Chato, no me hagas esto. ¿Cómo... Yo le he ido al Chato, mano? No sé qué decir. No sé qué decir. Yo le he ido al Chato, Mike. Por ahí leí. Chato, es que tú no conoces al Storm del Cabezón. No lo quiero conocer, tampoco. Acá va el que piensa que Mike es Chato, mano. Mike es muy chiquitito, viejo. No lo conoce. No lo conoce. Oye, Chato. Puta madre. No lo conoce, mano. Es de la misma comarca. No te puedo contar todo, pe. Si, el Chato le dice Chato a Mike, pe. Imagínate. No te puedo contar todo, pe, hermano. Tú confía nomás en lo que te estamos diciendo. ¿Quién conoce acá? ¿Tú conoces? ¿Quién es el que conoce acá? ¡Se muere el Madaracho de nuevo! ¡Pasa! ¡Pasa Madaracho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muevón! ¡Ah! ¡Le bajo un millón! ¡Maracho! ¡4-0-3K arriba! ¡Minuto 7! Chato, ¿qué es esto? ¡Y panca! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Le manda un poco Chato! ¡Que te metan liquid! ¡Mare! ¡Y le digo no muere! ¿Cree? ¿Tiene raindrops? ¡Ah! ¡No! ¡Nodo, nodo, nodo! ¡No! ¡Pasa tu duelo! ¡Pasa tu duelo! ¡Mierda! ¡Si! ¡Te dije que no quería conocer ese Storm! ¡Donde está? ¡Pasa uno más! ¡Llegaron los cinco! ¡Mira! ¡Uy! Madaracho! ¡Madaracho lo hizo de nuevo! ¡A ver! ¡Pasa Madaracho! ¡¡Ah! ¡No! ¿Qué estoy viendo? ¡Y pon Madaraochi! ¡Ya los hago! Me rindo. Ahorita se ponen los zapatos, Beto, tranquilo Está sacando las narices y los zapatos ¿Están alistando las narices y los zapatos? Sí, así es, está subiendo la cuota Nomás, chápame bien al otro lado, ponla encima Aún te puede salvar esto, la verdad Tocoyo el recio Murió de nuevo el TB ¿Qué están viendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maracchio! ¡Vamos, Maderochi! ¿Qué estábamos viendo, vieja? Anuel le fue 2-0 a GG Te dije que estaban subiendo la cuota No le fue 2-0 Anuel le fue 2-0 a GG No quiero retirar, Azu, pero no quiero Ya, Arcane Room para el Storm ¿Aca dónde la voltea? ¿Aca dónde la voltean? No sé, la verdad Tiene Arcane, güeyón, mira cómo se pasea el Storm, güeyón ¿Qué le metieron duele a los putas Legion? No, ya fue ya ¿Aca dónde se voltean, pero para cambiar de pose? ¡Pasa! No, ya fue ya ¿Qué es eso? ¡Pasa, pasa, mula! ¡Mula! ¡No, viejo! ¡Chata, mi plata! Se voltearon, pero para cambiar de pose, nomás Basura No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Señor! Siento, siento como caen las monedas, Beto Estoy sintiendo como caen las monedas en la olla Casi chico Beto, menos mal no me seguiste Mira como se voltean de la nada Lo peor es que yo mismo dije Mano, voy a pasar Y le metiste Ciego Pero todavía no acaba Beto 19-1, 12k de ventaja todavía no acaba No, tiene keeper Pero no le da mucho igual Se andan a morir todos acá Hay un guard ahí Mierda, muere de dos golpes el keeper No, ya lo echaparon a Celery Ya lo echaparon Palo a Celery Le metió ¿Dónde está Ander? Si tiene, corran, corran No pudo Pasa, pasa Palo, palo, palo Puente, puente, puente Llega a todos, no más chato Llega a todos 15k de ventaja para el final de la carrera Llega a todos ¿Estás lludando? Manito, yo ya le metí cashout Ya, puedes hacer lo que quieras Yo por eso quiero que ganen ustedes Espero que ganen Porque si no habré hecho mi cashout por las huevas He hecho mi cashout y le he metido al x8 de gladiadores Así que espero que gane el gladiadores Se murió, huevón El de la plata Yara, se murió Zai, huevón El de la plata ¿Y si va a morir ese también? No creo Uy, se le acabó el maná Se le acabó el maná Se le acabó el maná, mi causa Sandra, Sandra, te ve Sonso Te ve Caracol Coracol Corita muere Con su madracha place Ponte los zapatos, ¿no? Ponte los zapatos, por favor Oh, hermanos Puta, mal duelo No, se acabó, se acabó, chato Nada, empie gente, ¿dónde está? Véntame un par de ojos, chato Dale, dale, toma Toma, tengo una moradita y una verde Tengo pelucas también, ¿eh? Para todos esos payasos Tengo peluca Tengo peluca y narices No lo puedo creer, vieja Por qué te rindes, todavía no acaba, dice Pocoyo No te rindas Ya está siendo el trono, gargón Ok, le rompieron el AI justo cuando se iba a acabar Buen duelo del Commander Muerto Uy, no te quiero decir No te quiero decir No, ahora sí, pásame Pasa tu plata, mierda Pasa tu plata Pásame esa plata Pásame ese dinero ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Liquid, Tito Ah, ¿a ti? Tito, te voy a mandar al Liquid, ya Te voy a mandar al Liquid Tito, estoy hablando ahí para mandarte al Liquid Oh güevón, pero ¿tanto quiera que tal? V shrugaje y si lo hicieron, ¿no? ¿Legoaron lo imposible? Voltearon ¿Fue Madracio, estarías mal meinittu? ¿Fue Madracio? ¿Madracio estaban jugando? Canants ¿Sí? ¿O murió millones de piernas? a ver es madrachio pero ganará el editor llegará a la final creo y se van a mechar y se va a ver pebeto no vieja que picante este jueguito abracense abracense ya ganaron caballito ganador caballito ganador ganó el chato mira ganó el chato Mike vamos que picante tío se fue mi oliv pungo lo quejate que riquito se murió mi oliv viejo esta triste como esta llorando tío no cagando si no pensaba como que primero vez el cabezón va luego el bracket ah ya estamos tengo que pasar una bala mala cuídense 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 una saludita por allí para llevar perfect game perfect game